Hola, soy Herbert, piloto del Club Aventura Touareg. Bueno, cuéntanos qué tal es el día, quinto día del Hispanias Tren, qué te ha pasado, que has tenido alguna cosa por ahí. He tenido un resbalón, he tenido un resbalón. Ha resbalado la moto y yo he ido con ella. El día ha ido bien, un día con 300 largos de kilómetros, casi 400, de Robux y de GPS. Hemos estado haciendo ciento y algo de kilómetros de la Baja Aragón y la verdad es que muy bien. Un terreno duro, muy resbaladizo, con buena temperatura y bien, un día más. ¿Os ha pillado la niebla esta mañana por Peñafiel y por ahí? Sí, al principio fue un poquito peligroso porque había niebla, las gafas se mojaban mucho y no podías estar a abrir el gas y a limpiar las gafas. Pero ha sido un día bueno. Y luego la pista, el terreno duro, por lo que... Muy duro, muy duro. Esta parte de aquí de Burgos, un terreno muy seco, muy duro y muy resbaladizo. Era muy, muy, muy difícil agarrar el feeling con la moto, el tacto del freno, ha sido complicado. Y luego te han visto que has ido a comprar unas parcelas por ahí. He comprado una parcelita, una de cuatrocientos y algo de metros y otra en parado, y otra en parado. No ha sido... Interpreté mal el Rousbou, era un cruce, seguir de frente. Yo pensé que era la derecha, trabé freno y cuando quise dar cuenta estaba firmando las escrituras de la parcela. Y ya por último, ¿qué tal te encuentras tú? Pues bien, bien. Precisamente el Castillas Tren era para nosotros una prueba de fuego. Ver después de todo lo que había pasado a nivel de salud, ver cómo reaccionaba el cuerpo y cómo se encontraba tantos días seguidos y con tantos kilómetros. Y bueno, quinto día en el bolsillo y aún nos quedan unos cuantos por delante. En principio, las sensaciones son bastante buenas. Sabemos que aún hay mucho trabajo por delante por hacer, pero también es cierto que el trabajo ya hecho, ya está dando sus frutos, ya está dando sus resultados. Me alegro y a seguir, y mañana más, y pasado, hasta ahí. Muchísimas gracias. A ti. Con Aventura Tuarey. ¡Vamos!